Como la casa de Juliet apenas se sostiene con estas viejas tablas de madera y solo se cubre con unas cejas de lata que ya están llenas de agujeros no hay un solo día en el que Juliet no piense en cómo se librará del próximo aguacero Las últimas lluvias estuvieron a punto de destruir su casita Antenoche que llovió, pues casi nos inundamos y eso era Ponga Valdés por un lado y otro y pues uno se siente como tan impotente Y es por cuenta de ese frío, de la humedad y la lluvia que Juliet ha tenido que llevar a sus dos niños a Felipe de 12 años y a Cristian de 10 varias veces al hospital y lo peor de todo es que estuvo a punto de perderlos por culpa de la pobreza Ellos estuvieron al principio aquí, el bienestar familiar me los hizo quitar y yo les decía que me ayudaran en vez de quitarme lo que me los ayudara Sin ocultar sus lágrimas recuerda Juliet que terminó viviendo en este barrio sin agua, sin energía eléctrica y sin gas porque fue lo único que encontró luego de que fuera expulsada por los paramilitares de su finca en el pueblo de Ataco, Tolima y su marido la abandonara Me tocó defenderme sola, me tocó un día salir al mundo con un bebé en la barriga otro en brazos, salir de una tierra que era del campo que al menos bueno o malo una ya tiene para cultivar y enfrentarse a cada ciudad donde si uno no trabaja no come El frío también terminó por enfermar a la madre de Juliet que vive en el fondo de esta casa de latas Además tiene artrosis y una diabetes que la tortura todos los días Pero es que en esta enfermedad yo la que he estado pendiente de mí llevándome al hospital con las terapias y pues salga tiempos para todo Pero a pesar de vivir con todas las dificultades Juliet pasa sus días con una sonrisa flor de piel Escuchen lo que dice cuando ve su refrigerador vacío No, yo guardo acá la losa porque no, no, no sirve acá es para guardar mis ollitas para protegerla de los roedores Y con este mismo optimismo con el que le gana todos los días a la vida y a la adversidad es que se ha convertido en el alma de su barrio Todos la quieren y la respetan Ella los organizó para que demandaran su derecho a tener una vivienda digna Con sus propias manos ha trabajado levantando otras casas y comparte todo lo que llega a sus manos Es una labor muy bonita lo que ella ha hecho porque pues ella va por allá y trae los recursos Y le ayuda mucho al pobre acá Juliet es muy buena persona porque pues ella lo tiene en cuenta uno para todo Pero a pesar de la pobreza en la que vive Juliet en este barrio en las montañas de Bogotá Ella nos ha dicho que no se rinde, no se entrega y no se vence Nos ha dicho que quiere aprender un nuevo oficio para cambiar definitivamente la vida de sus hijos Quiere ser costurera profesional El curso le cuesta algo así como 200 dólares Pero no los tiene Una máquina de coser, una de esas que le llama que la máquina plana que la cocedora, que una fileteadura Eso me gustaría a mí Pero se acerca la Navidad y el gran sueño de esta madre es poder servir una cena rodeada de su familia Como se ven de esas cenas en la televisión de que se reúnen todos, comparten una comida y a esto, a veces ponen pollo, a veces ponen así ¡Ay, qué rico sería así! Mientras tanto, Juliet hace lo imposible por sacar adelante a sus hijos que gracias a su ejemplo y dedicación han resultado magníficos estudiantes respetuosos y amigos de compartir con los demás lo poco que tienen Y sin un centavo en el bolsillo, dice esta mujer que espera la Navidad y el año que viene con todo el optimismo del mundo Y que nada ni nadie la podrá convencer de que un día ocurrirá el milagro que cambiará su vida Y si usted quiere ayudar a esta madre para que pueda tener esa cena navideña junto a sus hijos puede entrar a nuestra página primerimpacto.com y también puede llamar al número en pantalla al 305-471-4219 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!